El Paso del Pachucón El Paso del Pachucón Les voy a enseñar Camina pa' adelante Camina pa' atrás Saca su cadena Meneándole así Meneándole así Anda en su lowrider De aquí para allá De allá para acá Saca su plumota Moviéndole así Moviéndole así Muévele Pachucón pa' allá Un paso pa' adelante Y un paso pa' atrás Muévele Pachucón pa' acá Bailando sabrosito Marcando el compás Muévele Pachucón pa' allá Un paso pa' adelante Y un paso pa' atrás Muévele Pachucón pa' acá Bailando sabrosito Marcando el compás El Pasón de Panchuco les voy a enseñar Camina pa' delante, camina pa' atrás El Pasón de Panchuco les voy a enseñar Camina pa' delante, camina pa' atrás Saca su cadena, miniéndole así, miniéndole así Anda en su low rider, de aquí para allá, de allá para acá Saca su plumota, moviéndole así, moviéndole así Muévele, Pachuco pa' allá Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Muévele, Pachuco pa' acá Bailando sabrosito, marcando el compás Muévele, Pachuco pa' allá Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Muévele, Pachuco pa' acá Bailando sabrosito, marcando el compás Muévele, Pachuco pa' atrás Muévele, Pachuco pa' equipment Muévele, Pachuco, marcando el compás Muévele, P áreas, hun spargo de ministre S succeed, lucaêtre fice, dünyawain pa'c